Más información en Matutino Express y bueno ya lo mencionábamos hace unos momentos este martes murió a los 92 años Pedro Ferriz Santa Cruz la noticia fue confirmada por su hijo Pedro Ferriz de Con Pedro Ferriz Santa Cruz nació el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila fue periodista y locutor de radio y televisión tenía más de 6 décadas de carrera en los medios de comunicación de nuestro país en 1939 ingresó a la planilla de locutores de la XELA Radio Metropolitana tiempo después en la XCW escribió programas como Más Allá de la Tierra, El Hombre de la Calle y Vidas Sucesivas en la década de los 60 se volvió uno de los comunicadores más conocidos de nuestro país fue la voz oficial del gobierno de Adolfo López Mateos en la televisión se hizo famoso por programas como La Pregunta de los 64 mil pesos programa de concurso sobre preguntas científicas y culturales también fue conductor de Un Mundo Nos Vigila el primer programa dedicado a la investigación de los objetos voladores en México Pedro Ferriz fue el primer gran difusor de ese tema incursionó también en la política en las elecciones federales de 1991 participó como candidato a senador por el PRD también fue candidato en 1997 a la jefatura de gobierno del Distrito Federal a lo largo de su vida compaginó su trabajo con su amor por la docencia fue profesor en diferentes instituciones educativas entre ellas la escuela bancaria y comercial entre sus últimos trabajos en la locución se encuentra el programa radiofónico sabatino titulado El Mundo de Pedro Ferriz descanse en paz Pedro Ferriz Santa Cruz